además de nosotros poder agregar más columnas a una tabla que hayamos creado también podemos modificar alguna columna que ya exista en este caso la sintaxis para modificar columna bueno vamos a ver los dos de un solo que es el modify y el change column la única diferencia así rápida que realmente yo conozco como siempre utilizo la única diferencia entre modify y change column es que el change column me permite cambiar el nombre de la columna y en el caso del modify no el modify simplemente me permite cambiar la definición de la columna sea el tipo de dato, el tamaño y otros parámetros más como las llaves y los índices pero esta si me permite cambiar el nombre para modificar una columna es muy fácil igualmente nosotros podemos encadenarlo podemos agregar columnas, separamos por comas y agregamos nuestra nueva definición de alteración en este caso vamos a modificar nuestra columna vamos a modificar proveedor en este caso vamos a ponerle mejor en este nombre proveedor o simplemente cambiar cosas así de sencillas así que bueno no voy a cambiar primero simplemente cambiar el tipo de datos eso después de cambiar el nombre lo veremos después que es el siguiente en este caso le vamos a cambiar el código de barras le voy a poner digamos un valor entero aunque puede empezar con cero pero lo vamos a dejar como un entero con otros números vamos voy a escribirlo por acá alter table siempre lo mismo el nombre de la tabla productos sería modify y seguido del nombre de la columna que vamos a modificar del campo en este caso sería código barra o simplemente le voy a hacer que sea más largo porque un entero acá realmente no tendría ningún sentido lo voy a cambiar mejor a barchar en lugar de char porque puede tener este tamaño variantes lo habíamos dejado con valor fijo así que voy a escribir barchar y lo voy a escribir hasta un tamaño máximo de 20 y siempre que noten que no acepte valores nulos y le voy a especificar también que sea un valor único porque no pueden haber dos códigos de barra iguales porque los códigos de barra identifica la empresa y creo que también identifica la región e identifica el producto individualmente sería casi como una dirección MAC que los primeros 32 o 16 bits creo que identifiquen al fabricante o 48 creo que son ahora simplemente con esto me basta alta productos modifico de barra y esto es todo lo que necesito si yo quiero modificar otra simplemente escribo lo mismo ver si puedo modificar otra por acá digamos precio que sea precio compra o sea precio de compra y podemos tener el precio de compra y el precio de venta bueno así que voy a mezclar el siguiente que es el de bueno el change column no lo puedo así lo puedo utilizar voy a aplicarlo dos de una sola vez le voy a change column para que este si me va a permitir cambiar el nombre este va a ser precio y le voy a poner el nuevo precio que es precio compra precio de compra simplemente así lo hacemos el nombre actual seguido de el nombre que le vamos a asignar y vamos a hacer nuestra definición de columna en este caso como se va a mantener igual tenemos que escribir lo mismo simplemente decimal 6,2 not null solamente ese es el único que tiene acá y no tiene ningún valor por defecto así que simplemente vamos a copiar y vamos a pegar ahora voy a darle describe productos voy a darle una coma y acá lo tenemos entonces ahora el código de barras tipo bar char y es un valor único y no set valores nulos y el precio ahora se llama precio compra y siempre se mantiene igual con estos otros parámetros así que así de sencillo es como nosotros podemos modificar una columna acuérdense que con modify simplemente cambiamos la definición de la columna o sea el tipo de dato el tamaño si va a ser llave primaria única si va a ser auto incremento o no y con change column de cambiar columna entonces con ese sí podemos cambiarle el nombre a la columna o al campo y de ahí por lo demás es exactamente igual que que modify es la única diferencia que hay entre los dos de ahí por lo demás realmente no es muy complejo de hacer esto es una sintaxis muy muy sencilla para poder realizar modificaciones en nuestras columnas